Bolsonaro va a cair, 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 Bolsonaro va a cair. Grabar, organizar, resistir. Al invocar a Rini Templeton, Alfredo López Casanova elogia y sigue la estrategia de comunicación popular que abstrae de la calle, la plaza, el monte y el trabajo, los cuerpos y sus atributos para ponerlos en acción de resistencia y lucha. Hace esto Casanova con grabados en linoleum y algún dibujo a tinta en sus inicios. La palabra justicia integrada como grabado completa el sentido contestatario. Los contrastes del blanco y negro son activados por los trazos del grabado e incluyen las palabras como parte orgánica de las imágenes. Lucha por el agua, contra el aeropuerto de Pescoco, sobre los migrantes, los desalojados, los desaparecidos, los presos políticos, las invasiones de las empresas constructoras, son los problemas urgidos de agitación y propaganda constante, clara y concisa. Este sábado se cumple un año de la fatídica noche en que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Con masivas marchas y protestas en distintas ciudades, México conmemoró el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes del estado de Guerrero. Miles de personas marcharon hacia la residencia presidencial de Los Pinos. Estamos aquí desde el 2 de marzo del 2012. Y estamos aquí en contra de la empresa minera que quiere destruir nuestro territorio. Hemos logrado, gracias a nosotros, que las muertes de la mina de carbón hayan disminuido un 97%. En Ciudad de México han declarado la guerra a las estatuas de Cristóbal Colón. Este lunes, dos días después de que las autoridades retiraran la estatua del descubridor. Para nosotros el personaje no tiene que estar aquí. Y si lo vuelven a poner, pues lo vamos a derribar, ¿no? Y una vez lo decimos y lo anunciamos. En estos años de colonialismo, tenemos un pensamiento todavía colonizado. De tal manera que tenemos como héroes gente que dice, ¿por qué va a estar este señor acá? ¿O por qué va a estar Carlos V en frente del Munal? Tal día como hoy, de 1492, Cristóbal Colón desembarcó con sus hombres en América. 528 años después, su estatua ha sido retirada de la principal avenida de Ciudad de México. No podemos acceder ni un pachito de la calle, aquí están los familias. Buenos días, estamos aquí desde el plantón, desde el campamento, enseñándonos a hacer los grita-bocas. Porque para nosotros todo es una exigencia, y este cubrebocas, para nosotros se vuelve un grito. De explotar en los recursos, varios mismos, todos los cuantos. Oye la reporte. De carnavalente en la pobreza, porque los ingenios se manifiestan en Ciudad. De la guerra, porque los agujeros se han abierto, apoyan y que el pe comply con el kirchner. No se lechan en los reglamentos, No les vamos a ceder ni un cachito de la calle Aquí están los familiares contra la violencia, no lo dude nadie No les vamos a ceder ni un cachito de la calle Aquí están los familiares contra la violencia, no lo dude nadie A mí me interesa ver al varado familiar de víctimas desaparecida Las invito compañeras para que asistan el día de mañana a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!